Tengo algo que decirte, una cosa muy importante Olvídate de todo y a nada será como antes Todos me dicen que es genial, lo llevan la gente normal Y si me pongo un disco, me muevo de forma elegante Todos me dicen que es genial, lo llevan la gente normal Y si me pongo un disco, me muevo de forma elegante Y así, te mermelás, vosotros, y sufrir Alégrate, voy a buscarte, alégrate Y un corazón automático para hacerte feliz Un robot romántico sin cables Corazón automático no deja de latir Un amor atómico sin cables Tengo algo que decirte, una cosa muy importante Olvídate de todo y a nada será como antes Alégrate, voy a buscarte, alégrate Y si me pongo un disco, me muevo de forma elegante Y así, te mermelás, vosotros, y sufrir Todos me dicen que es genial, lo llevan la gente normal Y si me pongo un disco, me muevo de forma elegante Alégrate, voy a buscarte, alégrate Y un corazón automático para hacerte feliz Un robot romántico sin cables Corazón automático no deja de latir Un amor atómico sin cables